Estamos en Estado Público, personal del Servicio Penitenciario Provincial, detectó en la celda el feminicidio de Neymbera, ya que recordamos cuando era una prisión perpetua por el feminicidio de Brenda Miquela Gordillo, gramos de estupefacientes, particularmente marihuana, y bueno, a raíz de eso se inició toda una investigación a cargo de la Justicia Federal por esa tendencia ilegal de estupefacientes. Y bueno, a raíz de eso también, el día de ayer, María Espeche, la madre de Brenda Miquela, que no tomó muy bien esto, por supuesto, hizo una denuncia judicial contra el director del penal, el señor Galván, por supuesta violación o incumplimiento de sus deberes de función al público, ya que María Espeche, ella no está diciendo que el director del penal sea cómplice y nada de esto, sino que quiere que se investigue si es que él, por descuido, por negligencia, por impericia, no cumplió su deber de cuidado, de control y pasó esto. Bueno, y a su vez también, a raíz de esto, el secretario de Seguridad de la provincia, el doctor Martín Miranda, la recibió hoy a María Espeche, y bueno, a los efectos de darle la explicación de cómo ocurrió esto. ¿Qué le dijo el funcionario? Bueno, hay que destacar la predisposición del Ministerio de Seguridad en aclarar rápidamente la situación, recibir la María Espeche, mostrando todo lo que ha ocurrido. Bueno, según la versión del Ministerio de Seguridad, ocurrió lo siguiente. Naim Vera, en el día martes, que él está en un pabellón donde están todos los condenados de prisión perpetua, que tienen restricciones más rigurosas que los otros, los otros internos, justamente por la gravidad del delito por el cual están ahí, bueno, en un horario de esparcimiento, que son dos horas, ¿no?, que pueden salir de su celda, se dirige a otra celda y a un sector que está prohibido el traspasar, entonces un guardia de cárcel detecta y bueno, ante eso, bueno, lo obliga a volver a su celda y ahí tiene una discusión con Naim Vera, Naim Vera lo agrede a este guardia de cárcel y bueno, a raíz de eso se le hace un cacheo y se dirigen a la celda de él a hacer una revisación y ahí se dan con esta marihuana, que como ingresa, está ingresando, ingresó, por eso no puso ser detectado por el cacheo tradicional, ingresó en latas, en compartimentos sellados, ¿no?, y también en encomiendas, ¿no?, y que viene de afuera, por eso es que hay gente implicada de afuera también, ¿no?, hay todo un sistema, hay toda una organización esto, ¿no?, y bueno, y los detectan los canes con el olfato y ahí se dan con esta nueva modalidad, entonces a partir de ahora todo el ingreso de conservas, de encomiendas, va a ser detectado por los canes, lo manifestó el secretario de Seguridad, y bueno, bien, y bueno, y en el futuro puede adquirir algún escáner, algo, ¿no?, que es bastante costoso, por costumbre presupuestaria también, la provincia está limitada para adquirir este tipo de artefactos, pero bueno, ahora con los canes se va a tratar de disminuir, de neutralizar esta nueva modalidad oculta del ingreso de la droga. Doctor, le consulto por último, porque también había trascendido en el último tiempo que este recluso estaría en un pabellón VIP, ¿se le dijo algo por parte del Ministerio de Seguridad? No, el Ministerio de Seguridad desmintió totalmente esto, ya lo había hecho hace como un mes cuando nos reunimos también por esto, en esa oportunidad no estuvo María Especha en la reunión, estaba con COVID positivo, ahora ya estando María Especha en la reunión, el secretario Miranda se lo manifestó contundentemente, no tiene ningún privilegio de una Invera, está en ese pabellón donde están todos los presos con una prisión perpetua, tiene los beneficios legales, los que le da la ley, ¿no? Pero ninguno ilegal, ninguno que implique una comunidad, digamos, excesiva y antirreglamentaria y por parte de la Invera, dio esa garantía el Secretario de Seguridad y bueno, y ahora y en estos momentos está todavía en esa celda de aislamiento producto de la sanción al haber agredido a este guardacárcel a raíz de esto que ha ocurrido.